...porque eso va dentro del proyecto como el hecho. Entonces, ¿cómo fijar la atención en la observación? Porque aquí la mayoría va a utilizar la observación dentro de las frases que van a ser impuestas, y en esto van a utilizar una observadora para ver qué fenómenos estamos viviendo, ya sea desde el punto de vista de los otros, o otros, de que no están observando los fenómenos en el proceso de investigación. Por nuestro fenómeno observado, pueden haber algunos errores, pueden haber algunos observadores que son ustedes, que erroren con el instrumento que estamos seleccionando para la observación, podríamos ser el idómenos. ¿Cómo el fenómeno observado es lo que estoy observando, ya sea la pie sanitaria, familiar, ya sea la lámina historiológica, ya sea la planta técnica? Lo que voy a observar es la radiografía, la radiografía. La radiografía podría tener un artefacto, en el caso de la radiografía, la radiografía es algo que, digamos, uno que admite, le di correctamente la radiación. Cuando ustedes observen lo que van a hacer, le di la radiación. Y eso es un aspecto absolutamente importante. Si le di no mal, le dijimos los resultados van a salir mal, y las conclusiones van a salir mal. Entonces, el juego de teniéndonos a pensar, ¿qué puede pasar con el observador? Aquí, por ejemplo, se menciona este artículo donde evalúa las líneas de la radiografía y las radiografías convencionales, comparando la radiografía convencional con la imagen digital, para los tratamientos en la óptima. Entonces, si alguno fuera a realizar radiografías digitales, radiografías normales, digamos, gráficas vitales o en un sitio de tomografía, obviamente tiene que estar a acorde a la influencia que haya tenido por esa evaluación. Uno tendría que capacitarse, tener que ayudarse, porque usualmente nosotros podemos ir a una radiografía y le ayudamos en el diagnóstico, pero de ahí habría cinco categorías para poder hacer unos estudios de la comunidad, y los proyectos, o en el que quitar las características tan pequeñas como puede ser un producto adicional, como puede ser el producto del mismo, o la división de una creatura, probablemente no lo podrían, no estamos tan expertos para poder ayudar a cabo. Entonces, ese punto de aspectos, el observador debería implementarlo primero, para hacer la capacitación, para estar seguro que el conocimiento está claro y no hay problema, porque podría haber errores relacionadas con este observador, porque no hay consistencia en los resultados. Entonces, lo que quiere decir que hoy día veo algo, y digo que a lo mejor es la artística, y lo veo a la semana, y yo me contradigo, no, eso me hace la noche. Para esa situación, todos los examinadores, los diversos auténticos, lo que hacen es calibrarse. Alguno que vaya a hacer una medición, tiene que calibrarse, y eso es para controlar, ese error que está implícito en nosotros, como observadores. Lo más común es calibrarse, en la lectura de la fiesta. Entonces, en la lectura de la fiesta, porque queremos identificar alguna característica anatómica, de hecho, hay que calibrarse. Si es que vamos a hacer una medición, con un software en la computadora, que también a veces es así, o en los puros limpios a lo mejor, o alguna otra característica, alguna medición angular, lineal, que pudiera observar, que hay unos arrobas para allá ver, la magnitud, el tamaño de las lesiones politicales, entonces, hay que utilizar un software, y tampoco nos dejan uno, porque nosotros, como especialistas miramos, hay una lesión, los prólogos que tenemos a medir, pero a veces, por un trabajo de investigación, se arrepentiría, entonces, eso, hay que calibrarse. ¿Para qué? ¿De qué modo, de qué modo se han medido? ¿Superión o inferior? ¿A lo mejor en el largo, en lo ancho? ¿Cómo vamos a tener la medida final? ¿Cómo se va a valorar? Y eso. Todo lo que nos vamos a ver, es que en nuestra regla, debería calibrarse, a aquel que lo pienso utilizar. Igualmente, como decía, estamos en el laboratorio, voy a ver, mi corporal y le quiero ver pulos limpios, ¿no? Entonces, igualmente, tendría que calibrar, para saber, ¿qué es lo que yo voy a identificar? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué es lo que yo voy a identificar? ¿Qué es lo que yo voy a identificar? Hay que hacer una animación. De hecho, hasta, para aplicar, el indicadores, digamos, en su ejemplo, como un CPD, si le fuera el más, tuviera que no aplicar un CPD, también hay que calibrar, porque, podría ser que no tenemos, el claro concepto, a lo mejor detalles, a lo mejor detalles, a lo mejor considerar, no tiene calentación, y otro dice, no, no tiene mucha blanca, no, en la literatura dice calentación, entonces, uno entra en contradicción, y podría estar viviendo mal. Para eso, también se hace, primero, una guía, y de acuerdo a eso, hay que capacitarse, y luego, para el grasa. Y estas, este, calibraciones, para, evidentemente, se han calibrado, en diez, radioactivos, cruzando, de esos, de horas, de dos minutos, para poder hacer, la interpretación, de las políticas. Uno tiene que explicar, cómo se va a capacitar, y cómo se va a calibrar. Eso, en el proyecto, lo vamos a ir colocando, en alguna parte, de lo que son los procedimientos. No podemos, por lo que lo podemos mencionar, un paso más adelante, con el estén, para defender el proyecto, inclusive, algunos, podrían haber avanzado, un poquito, con la capacitación, y la calibración, si fuera el caso. Porque no a todos, les corresponde, ser una calibración. Por ejemplo, alguien después de utilizar, una máquina de examen universal, donde la máquina, va a pedir, la resistencia, la contracción, a lo mejor, un usamiento generador. Prócticamente, el operador, no lo va a pedir, solamente, lo lleva a los específicos, y el ingeniero, aplica sobre la lógica, en la serie universal, y saca la medida, de la facultad. Entonces, ahí, no necesito calibrarlo. Probablemente, sí capacitarme, porque tuve que la boca, noticias, de una estructura, del mismo diámetro, entonces, en eso, sí, seguramente, me capacité. Ahí sería una capacitación, porque cuando hablamos de calibración, la terminación termina en un valor. Si yo no voy a terminar con otra persona, que es lo que me decía, vamos a ver, desde adelante, en el siguiente curso, si yo no voy a capacitar con otra persona, yo tengo que asegurar que te lo también, con la otra persona. Una vez que yo tenga sus medidas, la otra persona también va a tener sus medidas, y aplico una estadística para evaluar el nivel de concordancia entre el molestante y el observador. Y con esa medida, yo puedo asegurar que el observador está mirando tan bien como el molestante. Eso es lo que pretende esa calibración. La calibración no solo queda con que yo miré y él miró, y bueno, por ahí coincidimos. Sobre esos datos, se aplica la estadística y se obtiene un valor final. Y eso se coloca, inclusive, en la tesis. Algunos podrían avanzar eso durante el proyecto, antes de hacer la agencia, porque uno es obligatorio, pero de tener el tiempo, podríamos hacerlo antes, en el caso que se requiere. Como para que cuando yo definen el proyecto, y comienzan a utilizar el piloto, ya tienen la capacitación, ya tienen la calibración, por lo tanto, la ejecución se hace más rápido. Entonces, este es un punto que hay que tener en cuenta cuando nosotros observamos. El Vicar, Paere y Agua. Y la mejor forma, si nosotros vamos a medir, como les digo, es capacitarlo y calibrarlo. Algunos todos en el grupo van a tener que calibrarse. Algunos sí. Algunos van a hacer mediciones, y sí van a tener que calibrarse. En otro caso, van a hacerlo, seguramente, la máquina, porque, en el ejemplo, la máquina de ser universal, al laboratorio de variedad, el técnico tiene que asegurar que esa máquina ha sido valorada en el último año. Las máquinas estas, se calibran, alguna casa, en que se hicieron para, y el técnico tiene que, nos vamos a hacer un resultado de calibración del equipo. Para asegurar, efectivamente, también la máquina está midiendo correctamente, y que no hay ese error. Oye, la base. Entonces, un punto es un poco del observador, y otro punto es un poco de los instrumentos que utilizamos. Uno de los instrumentos que queremos nosotros utilizar, más o menos, hay un mismo tema de la artículo, se refiere a los sabores en su laboración y en lo que se desea medir. Se evita como una definición operacional de las variables de estudio, y es que se van a tener instrumentos los indicadores de dicha variable. no solo la observación, debe ser correcta si no hay un registro de la parte. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a utilizar para ver esto, la longitud o el valor de la acumulación, la cantidad de datos de la acción, y quiero hacer una medición muy fina, el instrumento aquí, seguramente, va a ser el software que voy a utilizar, y el software debe ser adecuado. Si yo quisiera pedir a alguien, el software debería utilizar como pedir a alguien. Si el software no puede pedir a alguien, entonces, no lo voy a poder utilizar, y tendría que utilizar otro y le aplicarlo, entonces, estaría cometiendo un error porque no es el instrumento y le hago. Tendría que ver qué tipo de software me va a permitir hacer medidas lineales, medidas angulares o medidas horarias. Hay una vez que hay que medir a alguien para poder identificar algún tipo de característica como un laguino. Hay algunos software que mediante fronteado permiten frontear toda la idea de la lesión y tratar de medir una herramienta. En este caso, aparentemente, solamente lo remata el producto. Y es una medida muy precisa. Entonces, habría que darnos cuenta qué tan efectivo es el software para lo que nosotros tenemos que pedir. Y acá, me haría el papel de un instrumento. Si bien es cierto que el operador también está haciendo un instrumento porque el grupo lo está manipulando, a los ojos, pero eso no también tiene que tener las bondades y medir lo que a nosotros nos interesa con el instrumento. De acuerdo a cómo hayamos definido cómo se mide el resultado, cómo se mide esa manera. Y un aspecto es como el objeto que se observa. Y como en un proyecto, se produce cuando los aspectos que deben ser conocidos de la seguridad de la observación no se presentan en la igualdad de condiciones para todos ellos, ya sea porque varían las circunstancias en que se usan el programa fuera de la propia variabilidad del supuesto estudio. Y es un punto importante analizar que la biografía tenga una calidad de imagen que pueda ser interpretada. Si fuera un ejemplo de la biografía, ¿verdad? verifiquemos que la biografía esté acorde, que lo permite un objeto, que si la biografía no está correcta, tampoco podemos poder hacer una decisión precisa. Ahí está rayando el objeto que estamos observando. El instrumento en el software obviamente como el operador si falla esto también sería operado. Y si falla el observador porque no está capacitado obviamente también hay un observador. son tres aspectos para estos que van como puesto un método de observación. Recuerden que muchos de ustedes han puesto un método de sujeto de ocultos de observación. O sea, la observación si bien es cierto es un método directo de la producción de datos que cada uno lo oculta podría tener estas dificultades que hay que controlar. Hay que evitar caer en un lenguaje de error mayor porque ahí se pierde la validez de los datos con la conformidad de los datos y lamentablemente los resultados no se estarían en el momento de los datos. Yo dije que en todo el paso lo que realmente es que se agarré. En esta de la ley le damos como el ejemplo de la biografía. Pero a veces también nos ha ocurrido con la plata peti. La plata peti se contamina y ya no es posible medir adecuadamente el agua. Y de hecho si ya está contaminado no sabemos si el dato o una pareja ahí es loco de alto es lo ideal porque ya hay una contaminación previa de toda la de la plata entonces de la plata peti entonces ahí sería complicado hacer una medición que de ahí. Esos aspectos hay que tenerlo en claro. Entonces si se contamina la plata obviamente hay que repetir esa plata. O sea no es locible hay que repetirla que sea correcto que se pueda visualizar que sea fácil y de tiempo porque que lo contrario esas dificultades al momento de observar no tiene que ser una lectura convenida de acuerdo y eso no se va a priorizar a nivel observador a nivel instrumento o a nivel de objeto constitucional. Para este caso a ver en el caso tú y yo José ¿habría alguna dificultad en alguno de esos tres niveles para tu tema de tesis? Yo creo que no porque bueno lo que es el software podría ser ¿sí? A ver porque tú vas a hacer siempre quedamos con las imágenes 3D la reproducción 3D o era porque tenías también un tema alternativo No, no, no quedo con eso porque me llegué a enterar que en la naval no hacen la tomografía con ring hace una tomografía normal y no es para uso odontológico no tiene buena resolución para uso odontológico campo corto no tenemos por ende hacer un estudio de análisis tomográfico de anatomía de primeras de molares de pacientes especiales no podría hacer con respecto a lo otro vi la factibilidad de la impresión 3D justo hoy hablaba con el doctor Ronald Rodríguez González 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 y el doctor Cabrera que me decían el doctor Cabrera me decían que en la católica existe la máquina que él ha visto y el doctor Ronald me decía que había una persona que él sabía que también tenía el tipo de máquina especial justo que estoy buscando yo con la resolución de micras que también estoy buscando y que en la universidad de ¿dónde dijo? Huancayo de Huancayo han comprado las máquinas impresoras en 3D de resina y de filamento que es la que yo uso la de resina y que va a preguntar acerca de la factibilidad de poder desarrollar de repente el estudio o la impresión de los dientes allá a ver a qué costo etcétera o sea la factibilidad ya está luego lo que es los software existen los software de medida o sea está la fotó la estereomicrofotografía y la estereomicrocopio existe acá también no habría problema en ello y el software para medir lo que son espacios relleno de cemento y relleno con gutapercha para comparar lo que es la calidad de obturación ahora lo que sí varió de mi tema fue que voy a comparar ahora lo que es la la técnica de compactación lateral en frío con la técnica de compactación lateral y activado con ultrasonido que eran los que me mostraba mi antecedente mi dos antecedentes más que todo que había uno donde mostraba que la obturación lateral con ultrasonido era más efectiva que la que era en frío y que la que era en frío era la más adecuada para lo que es la obturación de conductos en forma de C porque me daba mucho más material mucho menos vacíos aunque me presentaba bastante lo que es el cemento señador que justamente el otro que dice la compactación lateral con ultrasonido eliminaba ese espacio de cemento y daba más buta percha que es lo ideal tener pura buta percha en lo que es la obturación y al raíz yo creo que si va a haber una capacitación y una calibración de hecho porque hay que evaluar los espacios vacíos que quedan sin ocular claro pero la calibración eso no sería ya en el mismo software o sea el software ya viene calibrado de por sí claro pero tú vas a manipular eso tú vas a tener que marcar los espacios que están quedando yo creo que no creo que el software justamente es dedicado a eso decirle que o creo que si nos delimitamos área y después claro yo tendría que aprender cómo delimitar el área y todo demás pero calibración no o sea habría ¿cómo se dice? habría ¿cómo dijo el otro? capacitación porque calibrado el software ya está o sea el software me va a medir lo que yo marque sí o sí el punto de que la marca sea correcta claro pero eso conlleva la capacitación porque una luna lo que hizo fue en dientes naturales se hizo reabsorptiones internas simuladas y sobre ellos tomó la tomografía el antes y el después entonces y ya se calibró para medir la extensión de la reabsorption anterior interna en el antes y en el después con el mayor porque el software estaba efectivamente en el antes de marcar dos puntos y ver si los volubles de alguien de marcar uno y otro coincidían para eso se calibró para explicar el mejor ella se calibró ella se calibró como el mejor podría ser necesario cuando ya tienen los resultados los vamos a analizar acá con estadística que ocurre y cómo van a interpretar los resultados eso sí el problema es cuando discuten si es que hay que talibrarse por ejemplo en estos casos si fuera así tendría que talibrarse con un radiólogo y generalmente los alumnos se les suenan al libro que les enseñan acá en el caso 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 mío también tendría que lidiarlo con un radiólogo si estoy viendo el espacio pero cómo vas a ver los espacios en qué en tomografías no en microfotografías claro porque los míos son cortes se toma la microfotografía con el estereomicroscopio y ahí se marca y el software te mire a esta área 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 y todo te resulta es que la vio lucero por eso y en mi caso porque yo voy a curar dientes ya y tengo que ver la tomografía pero en el momento de desestructurar tengo que ver qué volumen se ha desestructurado qué tipo de software en realidad es que usamos o en la misma tomografía los mismos en la misma tomografía con la misma tomografía no hay uno que usó sería casi lo mismo bueno y acá es el negativo la luna esta hizo con el doctor adulto no sé si yo me sigo enseñando el siguiente módulo en la parte de la tecnología no sé si se ha la doctora y con él se cambió justamente el doctor me hizo tomar fíjese y se me hizo los ojos el doctor me explicó que me había usado y me dio el doctor una pieza de tal no sé eso y había otras iguales y al final se aficería en esa distinción y la misma como hace poder en la cantidad de los ojos que trae el equipo y por ejemplo ya no sé cuando los grupos más o menos yo creo que son 10 o 12 clientes por grupo y me dijo que tendría que tomar expresionalmente dos grupos y me iba a alcanzar todo tendría que tomar primero esos dos grupos obturados y después esos mismos dos grupos desobturados tendría que tomar entonces cuatro así es eso para la cadivación no es en toda la multitud de datos sino solamente se seleccionan con la ética 6 8 vistas y en ese se calibra doctora y para saber cuánto estos son los milímetros voy a considerar para los dos mismos artículos y los 16 milímetros de raíz ya para la autoración habría que buscar en el artículo porque muchas veces se cortan hasta los mismos que se encuentran en el final se puede cortar hasta ese nivel y hasta ese nivel se va uniformizándolo más o menos tratando uniformizándolo de hecho igual hay una pieza dentaria que sea más más que de la fase porque ese todo se comparó a 16 milímetros y a ver si comparaban con la totalidad se formada si podría ser uniformizarlo a todos al mismo nivel o algunos dicen hasta los se entran ahí entonces algunos quedan los grandes se quedan mucho lo ideal es que la inclusión también todas las piezas dentarias tengan una un poquito de un cemocinar que hay una variación más que no más de un cemocinar todos tienen una cemocinar un cemocinar y un cemocinar que se está a nivel del corte de cuello por eso que se dice el cemocinar es similar ese sector pero por eso te digo hay un bien que hay que sea que sea más o menos similar al centro así es Para hacer parejo, más o menos un milímetro. ¿Eso tiene criterios de inducción? Sí, es la misma. Y busca la medida de santo, para el tipo de pieza en talla, según lo que dice la literatura. Si es un decisivo de contar. Un milímetro, un milímetro, más o menos, por decirlo así, en el rango entre 21 y 19 milímetros. Se da un rango de tres milímetros. Se da un rango de cuatro, porque sería que es una media. Más o menos uno. Porque también el cuerpo es codificado, su granica es bastante difícil. No es que se le da un rango. Pero ahí, en algún caso, hay que dar y más. De hecho, hay que dar y más a la persona. Por lo que en tu caso, Omar, habría que dar y más a la persona. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? Sí, porque cuando van a hacer los cortes, se pueden ver para que se va a hacer todo bien. Sí, también hay cierta legalidad para hacer la lectura. O sea, la calibración no es exclusiva de los instrumentos, sino también del observador. Sí, del observador, porque si el observador evaluó mal, el dato está mal. Porque hay máquinas, como decía, cuando se va a hacer universal y llega a la asistencia, solitita la máquina actual, solitita la computadora, rebota el dato. Ahí no tengo que calibrarme yo, porque yo no estoy haciendo nada. La máquina está haciendo todo. Pero en el otro caso, yo voy a observar ahí, y yo voy a poner el dato, yo tengo que calibrarlo. Porque no estoy segura de lo mejor. O no ponía en el programa, o no tengo claro de dónde voy a medir. Ahí hay que calibrarse. Cuando entra ya de la mano, de lo que va a hacer. Y por acá, José Luis, ¿tendrías que calibrarte? ¿Ale a mí no le importa la vida? Él no tiene que informarse bien. Sí. ¿Tiene que informarse bien? Es el tratado de no hablar, pero el toque. ¿Y si te tendrías que calibrar? ¿Si te tendrías que calibrar? ¿Tendrías que calibrar en tu trabajo? Sí, lo que pasa es que en los artículos base que tengo, bueno, utilizan el QR para poder calibrar, digamos, para tomar las medidas sobre cuánta altura interclusiva tiene que dar pie sedentaria. Como yo voy a medir, el dolor, por respecto a la reacción musal, es eso, ¿no? No al pie de recto. Y toman un grupo de control y otra vez mide cuando ya se deshace. El mínimo no, los mínimos requeridos. Sí, yo creo que sí, el día tiene que ver con la disminución del orden, o sea, sí. Hay algunos casos, por ejemplo, en otra área, en prótesis, que hasta a través de la presión, para tomar una inflexión en boca, se calibran para ver que la fuerza sea le adecuada. Entonces, hay unos aparatitos donde ponen los dedos para ver que cuando estamos presionando, realmente se asimilar en todo. o sea, pruebo, coloco la fuerza en mi dedo cinco, seis, ocho meses, y me deberías estar dando la misma fuerza, para asegurarme que siento que estoy tomando la impresión, estoy haciendo lo mismo, para que sea similar, similar. En este caso, sería complicado, pero igual, hay que ver la forma de calibrar teoría, que ver qué hacen los artículos. Para que el desgaste sea igual, para que el desgaste realmente sea un milímetro, ¿no? Sí, un milímetro, sí, un milímetro. Eso habría que ver en los artículos, cómo encontrarla efectivamente sea un milímetro. Ahí es una capacitación previo, o sea, el protocolo de por qué vas a hacer el desgaste, por cuánto tiempo y cuál va a ser un día o patrón, y estar siempre similar. Porque, a veces, no es perceptible, ¿no? Nosotros lo hacemos en la clínica y dejamos un poco con lo que se dice agua o un juguero, ¿no? Pero, en este caso, idealmente, debería ser muy parejo. Entonces, hay que ver la forma como lo ha dicho en el artículo. De ser disciplinada en todos los casos. Muy bien. Ahora, en los amigos que yo he visto, desde mi caso, antes de iniciar el tratamiento tecnológico, hay una medición de la programia de la altura, no está abierto. Y posterior a la reducción, hay otra medición. Para más o menos verlo cuando se han desgastado. La idea es que se desgaste un milímetro, pero ahí se ve. Claro. Sí, podría ser. Medir primero la programia, y luego medir la punta de plaza, incalculables. Porque no supongo que la plaza de plaza que me dijeron, la norma, o no sé, al nivel de la problema, para ver más a dónde se va a desgastar. Claro, puede ser. Puede ser. Y siempre y cuando también el sustento tenga las características adecuadas, y sobre todo, que dentro de los criterios, verificar que también tenga una opusión adecuada. Puede ser que el diente esté en esa opusión, también. Y si se lo sería dentro de los criterios de opusión, supongo. Ah, sí. Claro, todo el diente que esté en opusión, que no haya un problema. Para que veamos que efectivamente el disminuir un milímetro va a servir adecuadamente, porque si usted en esa opusión, no lo sirve nada. Claro. Claro. Todo eso lo presentamos como un criterio. Claro. Eso es lo que va a tener. Y en tu caso, ¿hay que hacer calibración? No, no. Podría ser en la parte de la método de tomar la tomografía, ¿no? Sí. Uno que tomara una antes y otra después. Se va a calibrar radio. Claro. Tú lo que vas a tomar antes y después, porque lo que vas a ver es la conformación del control. Para ver la conformación es que tendrías que calibrarlo. Tú vas a tener que medir el ángulo. Se supone que hay distintas formas de ver esto. Uno es con los cortes que mostraste en tus artículos. Hacen cortes transversales y de la sensibilidad. Y otra forma, mide en forma longitudinal que no hay de ver otros cortes. Entonces, mira la curva tú del antes y el después, ¿no? Entonces, debería mantenerse de la misma forma del control adicular. De una u otra forma, sí, vas a tener que calibrarse. Ya sea por un caso o por otro. Tendrías que calibrarse con el antes y el después. Con mediciones. Sí. Otra cuestión que para mí, conversando con el doctor González, me dijo, que lo comenté que iba a ser en conjunto de los medios de tribunales, ¿no? De primera, de la primera. ¿También podría plantearlo y analizar que lo pueda hacer con el sistema que va a usar? Claro, como lo decimos. Sí, podría ser. A mí podría ser. Y al final, ¿cómo lo verías? Igual con los microfotografías, para pasarlo, ¿no? Eso es lo que no sabía. Si es que si lo hago con el material que lo hace, tendría que ser también con tomografía o otro tipo de... Lo que sucede es que al ser, como es una sola muestra, o mejor dicho, una sola réplica de un mismo tipo de conducto, al momento que él introduce el estimator rotatorio, prácticamente va a ser el mismo resultado en todo. Y si él hace cortes, podría determinar más o menos qué distancia y si podría medirlo con la microfotografía, con la estereofotografía. Sí, sí, con la microfotografía sí podría ver. ¿Con la microfotografía? Microfotografía, porque ahí tendría que tomar fotografías. Para los cortes. Hacen cortes a 2, 4, 6, 8, y tienen que un bien. Y venía centricidad, básicamente. Claro, porque van a hacer cortes. A lo largo... prácticamente la variante entonces sería ver la centricidad, porque tú lo traes no son dos dimensiones para la variante. Te tendrías que quedar con la centricidad y lo ves a distintos niveles. Porque tú vas a ver a distintos niveles la obturación. ¿Qué es? Claro, en tu caso tendrías que ver que la centricidad sí aparezca alrededor del conductor manipulado en distintos cortes. Entonces también puede ser un poco más simple, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista, sí, es viable, es bastante viable porque evitamos pasar bien bien, que a veces es tan complicado. En el punto de vista ético también es mucho mejor trabajar con modelos que trabajar con un día en el mismo. Entonces, quiero decir, inclusive a partir de esto ya no puede llegar un precedente para otros trabajos, para otras cosas también trabajando en esa forma. Sería mucho mejor. ¿Me cita? Hay vosotras, hermano. y para acá para ver que tendrías que calibrar en el mismo. ¿Cómo vas a calcular? Claro, para desde siempre los adultos en el mismo caso. ¿Uno es una terapia de reyes? ¿Pero utilizan otras técnicas o no es una terapia de reyes? ¿Para si utilizan su habilidad de formadora de color? ¿A bien podría ser? Primero, básicamente, es capacitación. Si puedo mirar de formadora de color, es capacitación en identificar esas unidades que es un poco más fácil de usar. Y si ese daño se calibra es más sencillo porque realmente ya no se puede que haya una estructura de circunferencia clara y eso va a ser en función de que decir no es hecho con menos. lo ha sido hecho con un disco o con un NASA y que le ha olvidado que lo dijo. Si eso no queda bien entonces será lo que no queda de forma. Y ahí que tiene un poco que a veces está muy imposible. Si no está bien imposible que le ha olvidado de un extremo otro extremo un diálogo. No debía roder, pero sí, sería bueno de todas maneras hasta el día. ¿Polibrarse bien? Sí. Sí. Y eso lo hace con un laboratorio con el mismo biólogo que se le da la primera muestra nada más. Es decir, no se muestra. Tu vida es tu vida y se apita la estadística y no hay problema.